que aquí se han dicho incluso, porque tenemos que analizar este tema en lo de la gravedad que tiene, tenemos que decir, sí, es cierto, pero tenemos que analizarlo de una manera adecuada, porque no metemos en la iniciativa de la educada la necesaria instalación de una mesa técnica donde no nada más estén los partidos, sino que también estén otros organismos como los organismos electorales, la sociedad misma, preguntemos, aunque no se acuerdan de las consultas, bueno, pues no, son cosas que se tienen que hacer y no es cierto que son consultas obvias, porque si fueran obvias, desde hace mucho tiempo se estaría apoyando a los jóvenes, a los ancianos, a los discapacitados y resulta que no es tan obvio porque no se está haciendo o no lo han estado haciendo porque no les interesa, yo creo que debemos de bajarle a este tema porque también hay que entender que la austeridad no significa no gastar, eso es un concepto equivocado, hay que gastar de manera suficiente, de manera correcta, claro, es muy sencillo venir aquí a tratar de aumentar un golpe, pero vamos haciendo las cosas de una manera correcta y fijámoslo, como debe ser, porque si no esto se va a quedar y se va a pasar y no va a ocurrir nada más. Gracias.